Hola a todos, soy Ani, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablaros de un tema que me parece súper importante y esencial y es pues cómo llevar una pieza, empezarla desde cero o no y llevarla al escenario. Entonces, sí, cómo organizar el estudio o al menos os cuento pues cómo lo hago yo, ¿vale? Entonces el primer paso sería elegir la pieza. ¿En qué me baso para elegir una pieza? Pues depende del momento de nuestra vida o de la razón, ¿no? Si tenemos un concierto, si tenemos que elegir un programa determinado de una determinada época. Entonces quizás la primera cuestión sería qué época, de qué estilo tengo que tocar la pieza. Lo necesito para un examen, lo necesito para unas pruebas o lo necesito para un concierto, ¿no? Y entonces a partir de ahí buscar también pues qué compositores pertenecen a cierta época. O bien, por ejemplo, si he escuchado en algún momento una pieza que me encantó en su momento, fui a un concierto y lo escuché y dije, guau, tengo que tocarla. O si he escuchado alguna pieza por YouTube o Spotify y me apetece tocarla y siento que ya tengo, digamos, las habilidades técnicas para tocarla, digo, pues ahora es el momento. O si no tengo ni idea, pues cojo YouTube y busco o pienso en un estilo o pregunto a un profesor o a un compañero. En fin, hay mil posibilidades. Creo que lo importante es que estemos seguros de que queremos tocar esta pieza y que tengamos la posibilidad de elegir algo que nos guste, algo que nos venga bien. O también si queremos trabajar determinadas cuestiones técnicas, ¿no? Pues entonces elegir alguna pieza que nos ayude a trabajar esta cuestión técnica con la que tengo algún tipo de problema o tengo que mejorar y que nos impulse. Pues una vez elegida la pieza y estando seguros de que esta es la pieza que vamos a empezar y a trabajar, ¿cómo empiezo a estudiarla? Bueno, creo que al menos lo que yo hago, ¿vale? Un paso previo muy importante es leer acerca del compositor. Su biografía, su vida, dónde estudió, dónde trabajó, sus romances, qué tipo de carácter tenía, si era una persona familiar o no. En fin, todo eso nos va a ayudar después a interpretar la obra muchísimo mejor. Y a tener una mejor idea de qué estaba pensando el compositor en ese momento. Al componer la obra, aunque todo es una idea aproximativa siempre, ¿no? Pero son cosas que nos van a ayudar. Entonces eso me parece esencial. Antes de empezar a leer una pieza. Bien, y luego el segundo paso sería escuchar la pieza con mil versiones diferentes, ¿vale? Y ya ir visualizando qué tipo de digitaciones, de arcos, de colores quiero emplear, ¿no? Ir visualizándolo, incluso ir apuntando ya sobre la partitura, pues algunas ideas que me van gustando. Y luego ya podemos empezar a leer. Después de haber escuchado la pieza una y mil veces, ¿vale? Nos va a hacer más fácil también coger el violín y tocarla. Porque ya la tenemos, digamos, en la cabeza y en el oído, sabemos cómo suena y eso ayuda muchísimo a la hora de leer. Entonces no os aconsejo leer una pieza con el instrumento antes de investigar un poco acerca de ella y haberla escuchado. Bien, antes de empezar con el instrumento, coged simplemente la partitura, visualizadla, incluso os diría que la analicéis si os atrevéis ya en secciones, ¿vale? Para luego poder leerla poquito a poco. Si tenéis una lectura a primera vista genial y maravillosa, pues a leerla entera y si no, pues por trozos. Cogedla, analizadla y seccionadla, ¿vale? En A, B, C, D, E, F o exposición, desarrollo o reexposición, según la pieza, ¿vale? Seccionarla en pequeños trozos, secciones y ya podéis empezar a leer poquito a poco. Una vez que ya la tengáis leída, pues podemos empezar con el estudio, mi parte favorita. Bien, entonces para estudiarla aconsejo siempre estudiar pequeños trozos, pequeñas secciones, seccionarla mucho, incluso si son dos o tres compases o un pentagrama, genial, ¿vale? Lo que se necesite, pero trabajar en profundidad y detalladamente. Entonces, una vez que ya está seccionada, cogemos una primera sección y vemos, bueno, pues qué complicaciones técnicas hay aquí, qué dinámicas, qué colores, qué digitaciones quiero poner, ¿vale? Y trabajar realmente en profundidad. Lo dicho, si son tres compases, pues genial, tres compases, ¿vale? Yo personalmente me gusta trabajar primero las cuestiones técnicas, solventarlas, aclarar todos los arcos, digitaciones, ¿vale? Y ver si hay alguna complicación técnica, pues buscar mil maneras de trabajar ese pequeño apartado técnico, ¿vale? Para poder encontrar la manera más efectiva de solventarlo. No me gusta mucho el método repetitivo de repetir mil veces, aunque a veces hace falta, ¿no? O sea, sino buscar maneras más creativas, más efectivas de trabajar esa determinada cuestión técnica. Luego ya, pues me centraría un poco en las dinámicas, en los colores, incluso ir variando, cambiando digitaciones, ¿vale? No me gusta coger una idea fija y que sea esa. Muchas veces puedo cambiar de opinión y cambiar completamente, pues la digitación de un cierto pasaje. Una vez que ya he trabajado todas las secciones de A, A, D o Z, pues voy variando secciones. Y por ejemplo, un día trabajo sección A y la sección D, o sección E y la F, ¿vale? O sea, para que el cerebro, hay que alimentar el cerebro. Si trabajamos de una manera monótona, pues nos cansamos, la motivación disminuye y digamos que los resultados no son tan rápidos como nos gustaría. Así que hay que alimentar el cerebro y darle cada día algo nuevo, ¿vale? Una vez que ya he trabajado todas estas pequeñas secciones y he solventado toda la técnica y tengo muy claro qué digitaciones y arcos voy a hacer, pues ya trabajo en secciones mayores para, digamos, visualizar la obra ya como un conjunto, que eso es importante, y ser capaz de tocarla a veces pues de arriba a abajo, ¿no? Y luego ya empezar pues a tocárselo, a tocar en la pieza pues a un profesor, a un compañero o antes de tocar en un concierto pues tener un primer ensayo, si es con piano o con orquesta, ¿vale? Entonces empezar ya a tocar la obra más en su conjunto para que el cerebro se acostumbre también y no trabaje por secciones, sino en conjunto. Luego, si la pieza es una pieza con acompañamiento de piano o con acompañamiento orquestal o de cámara, en fin, es muy importante conocer qué es lo que toca la otra parte. Entonces si es con piano, pues si sé tocar el piano, genial, toco la parte de piano, si no, la toco simplemente con el violín, pero es muy importante que tengamos la otra parte en la cabeza, que sepamos cómo suena y luego tener por supuesto un ensayo con el acompañamiento o con el grupo en cuestión. Una cosa que me ayuda a mí muchísimo antes de ensayar con el pianista o con la orquesta, etc., pues cojo una grabación de YouTube que tiene una aplicación genial que es ralentizar el vídeo un poquito, me pongo los cascos a tope y lo toco con el vídeo. Eso ayuda muchísimo a conocer la otra parte, incluso más diría que tocar, por ejemplo, el acompañamiento de piano. Simplemente cojo el violín, yo toco piano, me pongo los cascos a tope y tocar con el acompañamiento del vídeo. Eso ayuda muchísimo. Otra cosa que aconsejo enormemente y que suelo hacer muy a moneda es grabarme. Grábate cada día, aunque sea tocando una escala, tocando una pieza o un trocito o una sección, lo que sea, grábate. Porque a la hora de estudiar hay muchas cosas que se nos pasan de las que no nos damos cuenta y grabándote ves tu postura corporal, ves otras cosas que no te gustan, o sea, ayuda muchísimo. Así que grábate cada día, aunque sea un poquito. Y además te da ese toquecito de presión a la hora de estudiar que viene muy bien. Y bueno, si tienes algún concierto importante o algunas pruebas importantes o algún examen, toca muchísimo para cualquier público. Incluso si no tienes a quien, pues te vas a la calle y tocas la pieza delante de las 100 personas que hayan ahí o a un amigo, a tu madre, a tu padre, a tu profesor, en fin. Intenta siempre tocar para gente o grabarte y mandárselo a gente. Escuchar también opiniones. A mí no me gusta copiar ideas de nadie, pero me gusta escuchar opiniones. O sea, creo que realmente eso ayuda muchísimo. Y nada, todo esto ayuda al desarrollo y a la madurez de una pieza muchísimo. Y bueno, aquí a pequeños rasgos os he contado cómo suelo estudiar yo una pieza desde cero hasta llevarla, pues digamos, a un escenario. Y espero que os ayude. Y si tenéis preguntas o lo que necesites, me comentáis abajo. Y nada, pues hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!